Estamos con Maida Andrenacci, Maida es una de las protagonistas de Murciélagos, la película que se estrenará ahora próximamente, una película filmada y producida íntegramente en cuarentena, lo cual es una particularidad y que además tiene un objetivo solidario que es recaudar fondos justamente para los afectados por la pandemia. Gracias por atendernos, Maida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, Oscar Martínez, Peto Menagen, Carlos Belloso, Héctor Díaz, bueno, Vos, y varios actores más, ¿no? Digo, seguramente me estoy olvidando, vos me lo recordarás. Justin Brody, Azul Lombardía, Morón Guilheri, Carlos Belloso, no sé si lo dijiste. Sí, bien. Y muchos directores, cada corto tiene distintos directores también de mucho renombre, digamos. Eso, contanos un poco cómo es la película, son cortos, son pequeñas historias, ¿y de qué va? Bueno, la película tiene como dos capas de la cuarentena, ¿no? Trata sobre la cuarentena y es filmada en la cuarentena, entonces es como la escribió Virginia Martínez, que es la hija de Oscar Martínez. Son distintas historias, a nosotros nos convocaron con Héctor Díaz es mi pareja, porque necesitaban una pareja que conviva para contar esta historia. Son distintas situaciones tomadas de distintas formas, digamos, ¿no? No sé muy bien las de los demás, todas juntas forman una película que se llama Murciélagos, que lo produce Amnistía y que va a estar en una página que va a publicar Amnistía, en donde la gente puede aportar o no, pero todo lo que se aporte va para el banco de alimentos de Amnistía, que es para ayudar a la gente que la está pasando mal con la situación de la pandemia. Nuestra historia en particular es una pareja que la cuarentena la agarra ya en las últimas, cuando ya te estás por, está casi dicho que te separás, y cuarentena, así que no les queda otra que convivir, y bueno, y es como una situación que les sucede con una vecina. Más o menos eso, no quiero spoilear mucho porque como son historias cortas, se cuente un poco más, ya es como contarlo todo. Bien, por lo que pude ver también, digo, hay historias como una chica que está a punto de parir, y está sola, ¿no? Sí, después está la del Moro y de Carlos Belluso, que yo no vi nada, es decir, solo leí los guiones, así hace bastante, cuando salió un mes que nos lo dieron, y después, bueno, nos metimos de lleno en el nuestro, pero por ejemplo el de Moro y de Carlos, que es una chica que tiene que arreglar algo, y el carretero le ayuda por videollamada, y empiezan a tener una relación, no de noviazgo, sino como de relacionarse con el otro, ¿no? Habla también la peli de eso, de las relaciones, de los distintos tipos de relaciones, y de cómo esta locura, digamos, afecta, para bien o para mal, afecta en el sentido de cómo cae. Las particularidades de cómo nos estamos relacionando en este momento, justamente tan particular, y también tan particular de haber sido filmar la película, ¿no? Digo, ¿cómo se filmó? ¿Cómo se llevó? Fue una locura porque, uno, digamos, justamente como actor, raramente traes el trabajo a tu casa, es decir, estudias la letra, pero que tu casa se transforme en un set, es como ya doblemente loco, así que fue, yo aprendí muchísimo, porque a nosotros nuestra historia la dirigen Diego Fried y Martín Neuberger, entonces antes de empezar, unos días antes, les mandé videos de toda la casa para que vean y elijan, porque yo vivo en una casa, pero había que simular un departamento con un balcón, entonces qué planos usar, de qué manera, qué elementos lumínicos, porque uno no tiene focos de luz, soy actor, pero no es que tengo siete focos para iluminarme, entonces nos terminamos iluminando con estufa halógena, lámpara de sal, lucecitas de adorno adentro de una botella, velas, veladores con pañuelos más cálidos, si uno quería un ambiente más cálido, más fríos, si uno quería un ambiente más frío, y era muy gracioso porque los chicos sabían todo, ¿me traete la lámpara que te mecen del mueble tal? Digo, de repente conocían todo lo que había en mi casa, enfocala más para afuera, pero que de no sé qué, entonces tardábamos una hora en el montaje de luces, que es lo que normalmente uno llega como actor al set, y te vas a maquillar, y mientras tanto te maquillás, te peinas, te cambias, y mientras tanto arman el set, pero bueno, nosotros... Hay todo un grupo de profesionales, ¿no?, que tienen una historia, un estudio, que además me imagino, además de la iluminación, el sonido, o cómo hicieron para microfonar, cómo microfonearon, ¿dónde sacaron? Nos mandaron un equipo, una valijita, que tenía un inalámbrico, que es el típico corbatero, que va como acá, y la batería que te pones atrás, y un aparatito que se llama Zoom, justamente como la aplicación que todos estamos usando ahora, que graba el ambiental, entonces era un tema, porque bueno, cuando dicen en las películas, sonido anda, cámara anda, era todos nosotros, estoy grabando, aprendías el sonido y te ibas a actuar, y hay muchas escenas que nos dieron medio sin sonido, que no sabemos qué le llegó al editor, pero porque al momento de actuar ya estabas como, tenías que deshacerte de toda la parte técnica para concentrarte en lo que vos haces, ¿no? ¿Y la dirección? ¿Que hay alguien mirando y te decía, sí, mirábamos por ahí? Es decir, primero hacíamos, poníamos como, los chicos nos iban diciendo cuál era el plano, les íbamos mandando fotos, mientras manteníamos una conversación por Zoom, ellos recibían por WhatsApp fotos que yo les mandaba de cómo iba a ser el plano, que tampoco son fotos, tenés que hacer mini videitos para que vean, porque no es el mismo plano la foto, bueno, como verás aprendí, de la dirección de fotografía y de sonido, una barbaridad de continuidad, de vestuario, de maquillarnos, el vestuario en sí mismo, arte, es decir, tuve que cocinar para una escena, porque estamos cenando en una escena, bueno, les mandamos la foto, terminábamos de ajustar luces, hablándolo así por Zoom, y después uno de los dos, Héctor o yo, filmábamos, y los chicos lo veían desde la compu, la escena. Y después yo les mandaba, no, mentira, no se los mandaba porque filmaba en 4K, porque tengo un iPhone, usamos mi teléfono, y entonces se las ponía, la pasaba a la computadora, y se las ponía para compartir por Zoom, y la veían con nosotros la toma, Y así te podían decir, che, mirá, esto está bueno, vamos por acá, ¿no? Muchas veces lo que hacíamos era hacer, no sé, 4 veces la escena, y después las veíamos todas, y veíamos si había que hacer alguna más, y ellos iban corrigiendo cosas de actuación en el momento, pero después veían como más la parte técnica, a ver si había que hacerlo de nuevo. Me imagino que habrá sido divertido, también debes haber extrañado mucho que alguien haga ese trabajo, que lo haga profesionalmente y no lo tengas que hacer vos, ¿no? Por un lado, me dieron ganas de tomar cursos de todo, de fotografía, de maquillaje, de esto, de esto, pero por otro lado también terminás de entender por qué hay gente con talento para cada rubro y por qué son tan necesarias todas esas áreas en cualquier cosa, ¿no? En teatro, en cine, en televisión, porque de verdad uno no podés abarcar todo. Cuando llega el momento de que vos, de hacer tu trabajo, realmente es un esfuerzo no pensar en el sonido, no pensar en eso, liberarte de todo y dedicarte a tu parte, ¿no? Bien. Digo, justamente, hablando de todas esas profesiones y esos lugares que necesitas, el contenido audiovisual, el cine, la televisión, es un momento complejo para ustedes, actores, me imagino que vos actuás desde niña, desde chiquita, y me imagino que desde ese momento, este debe ser la primera vez que no podés laburar, ¿no? El peor, locamente me llegó esta oportunidad de esta película, a diferencia de otros momentos están las redes y uno puede, como, de alguna manera, volcar ahí, algunos actores lo pueden hacer, otros no, digo, volcar tu creatividad de alguna manera, pero ya venía muy carreteando, digamos, la producción audiovisual en general y el público también para ir a teatro, tenía muy difícil la mano, así que ahora, peor todavía, y el panorama, bueno, es incierto, pero no solo, digamos, los actores somos la punta del iceberg, estamos hablando justo de un montón de gente que participa en una película, tenés desde el catering, el transporte, digamos, hay una cantidad de gente atrás de una peli, todos esos títulos eternos que uno ve, bueno, toda esa gente sin laburo, digamos. Es una industria, es una industria. Es una industria, claro, pero uno piensa, bueno, en el camarógrafo, no, no, es como mucha gente atrás, mucha gente, marcas de ropa por la ropa, los vestuaristas, los maquillajes, las marcas de maquillaje, digo, es como mucha gente atrás, que, bueno, de alguna manera se reactivará, y también creo que hay que ver el lado siempre, no positivo, pero sacarle el jugo a cómo nos enfrenta a la próxima, si vuelve a ver una próxima vez, cómo nos agarra. Sí, imagino también que estabas hablando de una situación que venía arrastrando, de una baja en el consumo cultural, de años de recesión en todas las industrias, así como en la industria cultural, uno imagina, uno quiere creer que, bueno, ahora puede llegar a haber un clic y de pronto empezar a darle manija a los sectores que hay que darle manija, como el arte, por ejemplo. Ojalá, sobre todo porque, sí, ojalá los teatros se llenen, la gente extrañe mucho ir al teatro y salir, obviamente las cosas, las salidas es lo primero que uno recorta cuando no está mal de lita, entonces, bueno, así como dejas de ir a cenar afuera, dejas de ir al teatro, y eso también es, no sé, los restaurantes, los estacionamientos, digo, implica, así como en lo audiovisual, digo, la calle Corrientes lo sufre igual, sí, ojalá repunte, y repunte con fuerza, sobre todo por las ganas del medio y del público, también, de salir, así que esa es mi luz de esperanza, pero también creo que, bueno, que son cosas que el teatro es, desde años, digo, no va a frenarse ahora, digamos, no creo que eso se frene, ni tampoco las cosas audiovisuales, sí espero que se empiecen a, que sirva para pasar más ficción en la televisión, que eso es muy necesario, y muy necesario para los actores, hay mucha ficción nacional, muchas películas, hay muchas plataformas para que la gente conozca, contar, cinear, la página de la UNTEF, un montón de producciones nacionales que están ahí, que son como Netflix, con cosas nacionales, de muy buena calidad, muchas con premios, por todos lados, así que espero que también sirva para que la gente conozca más estas producciones, digamos. Bien, es interesante que, ahí digo, la televisión, los canales de aire en general, son también una pantalla y una adivinera importante, y también ahí hay como una política que hubo en el último tiempo de pasar enlatados, enlatados extranjeros, digo, esa también es una forma, ¿no? Tiene de hacer un montón, hemos perdido, digo, hemos, como los actores del mundo audiovisual, hemos perdido un par de canales, ya, que tienen los programas de panelistas, o que es una pena, porque supieron pasar mucha ficción, y porque es mucho trabajo, y porque además dejamos de, digamos, es una industria que genera muchísimo dinero, hace poco escuchaba a alguien español hablando de eso, de cuánto le genera a ellos cuando les ponen guita en lo que vuelve, porque vendés los productos afuera, se genera como un idea de vuelta mucho más grande, me parece, de lo que a veces se piensa, ¿no? Como que tal vez se lo meten, y es arte, ¿no? Superfluo, secundario, se plantea a veces, y además de ser una industria que genera laburo, es una industria sin chimeneas, es una industria... Y uno, y terminan las cosas argentinas girando por todo el mundo, digo, a mí yo hice tiras que todavía me escriben desde países extrañísimos, se miran y vos decís, guau, qué locura y qué pena que se pierda eso, entonces la verdad que... Y hay tantos guionistas, tanta gente tan creativa en la Argentina, o sea, lo que tenemos son ideas y gente creativa, así que es una pena que eso esté ahí, como que se aproveche, no sé cómo, digo. Bien. Maida, es difícil en este momento pensar para adelante, pero algún proyecto, algo que ya se esté laburando, o que venías laburando y que parece que va a... Mi caso es muy particular porque yo fui madre en enero, así que a todo esto, la película esta, la filmamos inclusive con una beba, no, no está la beba en la historia, pero estaba al lado nuestro durmiendo mientras filmábamos. Su suerte. Yo he filmado todas con ellas así en brazos. Entonces yo venía como de un parate, tenía algunas cosas medio así difusas que obviamente cayeron, lo que sí se iba a estrenar que cayó es la tercera temporada de una serie web que se puede ver en internet, que se llama Noche de Paz, la primera temporada, Noche de Amor la Segunda y Noche de Estrellas, no, perdón, Noche de Amor la Segunda y Noche de Estrellas, que es una familia que transita a Navidad, después el casamiento de mi personaje y después Noche de Estrellas, que se iba a estrenar por el Canal 7 y después no sé qué, bueno, con la pandemia todo medio se quedó ahí, pero la pueden ver por contar, las dos temporadas con Mirta Buñel, Ishael, pero también, May Escapola, suena el encaso, y tenía el estreno de eso, bueno, Héctor, que es mi pareja, estaba haciendo La Verdad en teatro, que quieren volver, están viendo cómo el teatro se reinventa, calculo que más adelante para volver, y ahí, y ahora se estrenan esta peli, así que... Muy bien, bueno, invitamos a ver Murciélagos, que... Dos de julio, dos de julio, dos de julio, lo pueden ver en su casa, apagan las luces, se hacen pochoclo, y lo miran como si estuvieran en el cine. Muy bien, bueno, los invitamos, gracias Mayda, un saludo a Héctor, y gracias por atendernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!